Oh, 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 cuidado que el fuego derrite ese plástico. Oh, 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 oh. Oh, gol, gol, gol de Italia. En contra, José Majiménez. Pierde Uruguay 1 a 0. José María Jiménez Sí, José María Jiménez María José Jiménez No, 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 María José no José María, José María Jiménez En contra Les pido por favor que esto se termine ya Sí, el partido Porcentaje de gente que queda en el limpo después del gol de Italia Cero Qué mala pata, che 55 minutos van de las 3 de la tarde Disculpen la voz tomada, disculpen el catarro